46 Lockheed Martin F-16 15 Northrop F-5E Tigre 3 23 Casas E-101 Aviojet 22 A-29 Super Tucano 7 Hermes 900 3 KC-135 Spratotanker 1 X-707 Cóndor 6 C-130 Hercule 7 Black Hawk 16 UH-1 Hero Boys 17 VL-412 100 Combi 100 Vehículos de Combate de Infantería Blindado 44 M-163 5 NASA M-2 24 Herlicon 44 M-163 12 Misiles Antiaereo Mistral 1 Fragata Tipo 22 2 Fragatas Clase M 3 Fragatas Tipo 23 2 Fragatas Clase A de la ID 2 Submarinos Clase Thompson 2 Submarinos Clases Cortene 3 Corbetas Clases Aar 4 3 Corbetas Clases Aar 4 1 Buque de Transporte Amphibio Clase Foudre 5 As-532 5 As-532 Cougar 21 Tanques Ligeros FV-101 Scorpio 100 Combi 2 As-332 Super Puma 3 Casas C-295 Persuader 5 P-3 Orion Misiles Rosette Misil Gabriel Misil Arpón Torpedos Black Shark 230 Leopard 2 A-4 100 Leopard 1 V 48 Abus M-109 287 Marder 1 A-4 700 M-113 700 M-113 250 M-129 P-2 500 Jambi 10 Lar-160 8 SLM Famae 8 SLM Famae 8 SLM Famae 9 SC-1 36 Soltam M71 74 Obus M101 54 Otomelara Mod 56 52 Oeli con GDF 007 44 M163 66 M167 Valtz 9 Nassansi 2 A330 Puma 10 A532 Colgar 3 A533 Nassan 3 A533 Nassan 3 A533 Nassan 4 A133 Nassan 5 A532 Nassan